Bueno, ahora estamos en Mirones y están haciendo una obra de arte. Mira a estos chicos, decorando la unidad vecinal. ¿Y para qué cosa es eso? ¿O quién lo hace? No, por el aniversario que ahora es este sábado, el 19. Me imagino que vamos a estar acá porque va a haber un show total, ¿ah? Con la presentación esta de la pintura y acá lo van a celebrar con ensignario y todo. Ah, sí, acá en este momento. El año pasado fue así, hicieron acá un polvo, acá en medio, y aquí hicieron todo el show. Y se presentaron artistas. A ver, acá está la chica más sexy de Mirones. Por favor. A ver, Charcito, modelando, modelando, por favor. Ay, entonces vamos a estar el 19, yo estoy acá. ¿Qué? Si todavía no te vas a ir. No, pues el sábado tengo una fiesta, pero bueno, yo veré cómo hago. Ah, pero vienes a la tardecita aquí. Sí, pues, de acá. Ay, qué linda. Ay, qué pasó esto, mamá. Qué hermoso. Adiós. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Sale o no sale? Sí, Sara. ¡Patricio!